La embajada de Estados Unidos informó que entregaron una donación de equipos para bomberos a Nicaragua. Kevin O'Reilly, encargado de negocios de los Estados Unidos en Nicaragua, quien llegó el día de ayer jueves 29 de junio a este país centroamericano, informó que ya dieron inicio al trabajo desde su cargo con la entrega de una donación de equipo para bomberos, proporcionada por Wisconsin Nicaragua Partner. Según los funcionarios, esta donación está valorada en 235.000 dólares y fue transportada a Nicaragua por el gigantesco avión C-17 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Wisconsin Nicaragua Partner es parte de la USAID que ayuda a las comunidades con necesidades desde agua potable hasta atención de desastres. Desde el 2000 cada año se envía un promedio de tres o más vehículos de emergencia, así como abrigos de bombero, botas, cascos, bolsas de aire, mangueras y otros equipos necesarios. Hasta el momento, Estados Unidos ha enviado a Nicaragua 38 camiones de bomberos y 26 ambulancias con un valor superior a un millón de dólares a través del programa Denton, que transporta los vehículos en aviones de carga de la Fuerza Aérea. A lo largo de los años, las ayudas han sido recibidas por los bomberos de Nicaragua, con el fin de salvar vidas en el país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.